Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Luis Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Luis Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Luis Es el trabajo que se me gusta a mí, es el trabajo que me traigo allí Por eso no se preocupen, no lo ha acabado de descubrir